Terminó la jornada número 7 del Campeonato Mexicano. Guardianes 2020 está avanzando rápido y en dos jornadas, la 8 y la 9, muy peculiares. Vamos a ver lo que la octava nos depara, nos tiene preparados con partidos interesantes en algunos aspectos. Inicia la jornada este miércoles, termina el domingo, señores, el sábado. Termina el sábado y reinicia después el martes para la jornada número 9. ¿Un tanto extraño el calendario? Sí, pero bueno, vamos a ver qué es lo que tiene la jornada número 8. No va a haber cortes en este video, así que vámonos directo. América contra Mazatlán el miércoles a las 8 de la noche. Es el único partido ese día. Bueno, Mazatlán es un equipo que no encuentra fútbol, no encuentra su estabilidad que sí tenía con Monarcas Morelia. Entendemos que el plantel ha cambiado un poco y que el cambio ese puede llegar a afectar a América. Por su parte, pues bueno, recuperó el ánimo, supongo yo, después de ganar en San Luis. Venía de dos derrotas consecutivas, así que esperemos por el bien de América que pueda seguir sumando. Tiene un rival sencillo y creo yo que va a ganar este partido con relativa facilidad, amigos míos. El jueves, Querétaro contra Toluca a las 7. Querétaro, bueno, está regresando poco a poco a su realidad. Perdió con Santos. Toluca, por su parte, venía con tres victorias consecutivas y Puebla le metió cuatro. Pero, contrastante lo de Toluca, Querétaro no termina por levantar. Creo yo que son equipos que van a estar en la media tabla. Puede que se enrachen un poquito, pero su nivel termina siendo de media tabla para abajo. Yo me voy por un empate. Un empate y un partido discreto, al menos sobre el papel. Ese mismo día, a las 9, Pachuca contra San Luis. San Luis, Pachuca, que bueno, poco a poco ahí va. Ahí va, empató con Chivas a cero en un partido bastante trabado, bastante aburrido en líneas generales. Y San Luis que perdió con América, a pesar de que tuvo sus llegadas de gol, no le alcanzó. Pachuca, por su parte, yo creo que de local puede sacar ventaja y es donde debe sacar la ventaja. Así que me voy a ir por una victoria del equipo de la Bella Irosa. Sobre los Potosinos. El viernes, a las 7.30, Necaxa recibe a León. Es un partido interesante porque Necaxa, pues bueno, se había metido en una buena racha. Luego bajó, sube, baja, gana, pierde. Es un equipo con complicaciones. León, por su parte, pues tiene con qué. Es un equipo fuerte. Lo veo superior al equipo de los Rayos. Así que me voy a ir por una victoria del visitante. En este caso, León. Tijuana contra Monterrey. Aquí la verdad es que Tijuana, pues no, no tiene ni pies ni cabeza. Juega bastante mal al fútbol. Castillo es el único jugador que medianamente se salva. Y todo lo demás, pues está, está bastante mal. Así que me voy por una victoria del equipo de Rayados. Esto es el viernes a las 9. El viernes también, a las 9.30, Juárez recibe a Santos. Bueno, un Juárez que entre que quiere y no puede. La verdad es que es muy inconsistente en el torneo. Un Santos que de local es un muy buen equipo de visitante. Le cuesta bastante. No tengo un pronóstico, la verdad, muy certero sobre este partido. Creo que un empate sería lo más justo para ambos. Por lo que han mostrado a lo largo del torneo. Pero bueno, vamos a cerrar ya la jornada. El sábado, tres partidos. Pumas contra Puebla. Pumas sigue invicto. Sorpresivamente sigue invicto. Jugó bien contra Tijuana. Y Puebla, por su parte, por fin ganó de local. Por fin jugó bien de local. Creo que tienen confianza. Me parece un partido interesante para medir a Pumas. Y también a Puebla, obvio. Me voy a ir por una victoria del equipo de Universidad Nacional. Creo que la altura puede pesar. A pesar de que sea a las 5 de la tarde. Creo yo que el equipo de Pumas puede ganar este partido. Atlas contra Cruz Azul. Bueno, aquí amplio favorito, obviamente, Cruz Azul. Como casi todas las jornadas. Y Atlas sigue siendo el peor equipo de la liga. Así que poco más que contar. Y ya, vamos al cierre. Tigres contra Chivas el sábado a las 9. Un partido interesante para medir a Tigres. Que definitivamente le está costando muchísimo el torneo. Está siendo un equipo bastante inconsistente. Y Chivas, pues también. Le está costando muchísimo adaptarse. Primero por lesiones. Luego por COVID. Luego por indisciplina. Le ha costado muchísimo a Chivas. Ser un equipo competitivo por más de 3 jornadas. Y bueno, va a visitar un estadio que es bastante difícil. Es decir, cualquiera de los dos, o más bien los dos, están obligados al triunfo. Creo yo, señores, que el equipo del Tuca Ferretti debe imponer condiciones ante un Chivas que parece inferior a ellos. Al menos hasta el momento. Y bueno, con esto terminamos los pronósticos de la jornada número 8 de la Liga MX. Si les ha gustado el video, ya saben que le pueden dar a like, se pueden suscribir, comentar aquí abajo lo que ustedes opinan. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.